Desde la Municipalidad de Morteros continuamos pensando en la formación y capacitación continua de todas las personas. Por tal motivo, en esta oportunidad, abarcamos al trabajador rural. Por eso, mediante RENATRE, vamos a dictar capacitaciones. Por ejemplo, inseminación artificial, uso responsable y manipulación de agroquímicos, capacitación y sanidad y bienestar animal, y la capacitación para contadores con respecto a la registración del trabajador rural ante RENATRE. Perfecto. Estas capacitaciones ya tienen fecha de inicio. ¿Ya hay cupo para inscripciones? Bien, están abiertas las pre-inscripciones para estos cuatro cursos. Y el cupo va a ser aproximadamente de 25 personas. Y el inicio de las clases del curso estimamos que serán en abril-mayo. La idea, entonces, es que los interesados ya se acerquen aquí a la Oficina de Empleo. ¿Cuáles son los datos que se necesitan para la prescripción? Bien, los datos son los datos personales, nombre, apellido, fecha de nacimiento, domicilio, y a qué se dedican actualmente. Por supuesto, pueden acercarse ya los interesados con la fotocopia del DNI. Bien, recordá, por favor, los horarios de la Oficina de Empleo. En la Oficina de Empleo estamos de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 13 horas. ¿Estos cursos tienen algún tipo de cuota mensual? Diríamos, ¿cuál es el costo de los mismos? Estos cursos no tienen algún arancel. Por supuesto que van a estar certificados mediante el RENATRE. ¿Hay algún límite para la fecha de inscripción? Todo febrero están abiertas las pre-inscripciones. Queremos recordarle a todos los empleadores que nosotros desde la Oficina de Empleo contamos con la base de datos de diferentes personas que se postulan para búsquedas laborales. Tenemos un variado abanico de perfiles profesionales, por lo cual también los esperamos a todos los empleadores y a quien también esté en búsqueda activa de empleo para que vengan a hacerse la entrevista laboral. ¡Gracias!